Esta canción formó parte del primer álbum que hice con la primera banda de la cual fui director La primera y única, Seis del Solar El álbum se tituló Buscando América Y esta canción fue prohibida aquí en Panamá Enrique Becerra en el teclado Un kilómetro metal La ex señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema Ay, qué problema Quien casa el novio piensa ya qué va a decir Seguro que se va a morir cuando los padres se enteren Y aunque él salir huyendo prefiere No llega esa decisión porque esperar es mejor A ver si la regla viene Pensiones, cada día Alguien pierde, alguien gana, ave María Pensiones, todo puesta Salgan y lleguen sus apuestas ciudadanías El señor de la casa de Aquiles A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura A lo Casanova Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame a él para él ser su enamorado Y la señora que no es popa Se lo cuenta a su marido Y el tipo decide ¡¿Qué?! Invitar al atrevido Y ella lucida ¿Cuál lo ha acordado? Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia que su esposa le ha planchado Trae una flor que se encontró en el tendedero A lo Love Story Y en casa de la vecina está el marido Indeciso Sobre dónde darle primero Con un baje de béisbol del extranjero De esos que dicen ¡Carlos Lee! Suena el tímpere ¡Rin, rin! Y no es el gran copo Comienza la segunda del novembro practicing увид generations Cada día Alguien pierde, alguien pierde En la ave María Oye, caco Pr nig really Todo truestra Salgan y hagan sus abiertos Cada día El borracho Está convencido Que a él el alcohol no le afectan los sentidos Por el contrario el tipo cree que sus reflejos son Mucho más claros y que tiene más control Por eso el hunde el pie en el acelerador Sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere Cuando la luz cambia a amarilla, las ruedas del carro chillan Y el tipo se cree un James Bond Decide la luz del semáforo, ponerse y no ve el camión Aparecerse en la oscuridad Pito choque y la pregunta, ¿qué pasó? A la eternidad lo descuadernaron Lo descuadernaron Cada día alguien pierde, alguien gana A la eternidad lo descuadernaron Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas Cada día Decisiones Cada día Cada día Alguien pierde, alguien gana A la eternidad lo descuadernaron Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas La ciudad a la vida Muchas gracias Muchas gracias 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 Salgan y hagan sus apuestas